El gabinete y su conformación. En 48 horas de estar en el cargo, el presidente Pedro Castillo ha generado su propia crisis política, su primera crisis política en 48 horas. No ha sido el Congreso, no ha sido la oposición, no han sido las marchas en las calles, no. Ha sido este gabinete y el nombramiento de Guido Bellido. Las consecuencias se sienten a nivel micro y a nivel macroeconómico. El precio del dólar, y ya lo habían advertido los economistas, se iba a disparar. Bueno, está en poco más de cuatro soles. Y algo que nos decían los entendidos en el tema, solo ocurriría si el presidente toma decisiones desastrosas. Bueno, nombrar de premier a quien no puede deslindar del terrorismo sin credenciales democráticas ni experiencia en gestión pública ha generado precisamente eso, terror en los mercados. Los bonos peruanos, el precio de los bonos se ha desplomado, el dólar se ha disparado y la bolsa de valores cerró con pérdidas del 6%. La bolsa de valores de Lima. El golpe también se siente en el bolsillo del peruano de a pie, porque los productos de primera necesidad empiezan a registrar incremento de precios, el combustible, el gas, productos de primera necesidad. La pregunta es qué escenario se abre enfrente a esta situación en la que nos encontramos, aparentemente de entrampamiento, ¿no es cierto? Y que es a todas luces una estrategia de confrontación. En el marxismo existe esta premisa, ¿no? Agudizar las contradicciones para generar condiciones objetivas. Y Cerrón ha sido prístino, y claro, y ha dicho, la vía para ir a la asamblea constituyente puede ser, ¿no? Presentar un gabinete que me lo censuren, presentar un segundo gabinete que me lo censuren. Le deja la puerta abierta al presidente de la República para cerrar el Congreso. El presidente Castillo en su mensaje dijo que la intención de convocar una asamblea constituyente iba a ser por los causes democráticos. Pero Cerrón está marcando la línea claramente. Entonces la pregunta es, ¿pisará el palito el Congreso? ¿O nos asomamos al abismo que nadie quiere de replicar el chavismo venezolano? ¿Qué le espera el Perú y a todos los peruanos? ¿La mayoría de peruanos votó por esto? No. Richard Apolo. Vladimir Cerrón nunca ha tenido reparos en ocultar su poder. Poco o nada le ha importado mantener distancia. Ni su sentencia por corrupción y demás procesos aún en marcha en Junín han sido impedimento para que el dueño y líder de Perú Libre haga gala de su ego descomunal y demostrar que es él quien corta el jamón. Y no solo al parecer en Perú Libre, sino además, y eso es lo más peligroso, en las decisiones del presidente Pedro Castillo. ¿La designación de Bellido es un error o es un acto de provocación? Yo creo que es una provocación y es parte de un plan. Yo creo que el plan de Cerrón es, ponga un gabinete provocador. No pongas a Franke, no pongas a Aníbal Torres porque eso le va a bajar la carga. Ponlo bruto, bárbaro, provocador. Entonces, que lo bajen un segundo gabinete, pongo peor otro gabinete y el plan es que en 15 días ellos están legislando, ya no puedo decir desde Palacio, sino desde una camioneta, sabe Dios de dónde, y entonces hacen toda la arquitectura legal para poder hacer la asamblea constituyente. Ese es el plan. Bueno, que el doctor Vladimir tenga o no que ver o tenga o no injerencia, eso para nosotros es un segundo plano. Finalmente, es el presidente y los ministros y el gabinete los que tienen que tal vez responder a esas preguntas. Dicen que en política nada es casualidad. Y a estas alturas, a muchos les queda claro que aquello que ni de portero estaría simplemente iba cayendo en saco roto. Y es que lo de Guido Bellido, un hombre no solo con un rosario de cuestionamientos encima, sino además cercanísimo a Vladimir Cerrón, no era para muchos la mejor opción para presidir el Consejo de Ministros. En tiempos de crispación política, en tiempos donde la concertación y los paños fríos debieron ser la prioridad. Yo creo que con la grandeza que debe actuar un político, debía él mismo decir, yo me voy, hay que dejar al presidente para que no haya ningún elemento de distracción, yo me voy, cumplo otro papel y dejo para que el presidente pueda nombrar a otro primer ministro. Yo creo que eso es lo que correspondería. Mira, ahora tenemos a un premier presionado y desnudo de todos sus antecedentes, ¿no? A mí me ha indignado oír sus comentarios contra las mujeres, contra la comunidad LTGB, o sea, un premier tiene que ser una persona, y digo, hablo de mi comunidad, pero en un país herido, con 70 mil muertos, alguien que hace apología al terrorismo, no puede ser premier. Entonces yo creo que ha sido un grave error del presidente, debiera sacarlo. No hay ningún motivo por el cual tengamos que dudar, el compañero, porque lo conocemos y sabemos que es una persona que va a concertar, va a buscar el diálogo, y sobre todo, él está con toda la predisponibilidad de poder llegar a un acuerdo con las bancadas de posición. Con el Consejo de Ministros ya completo, ahora se viene lo bueno, un juego muy peligroso, una prueba de fuego para este nuevo parlamento, cuyas bancadas, desde que escucharon el nombre de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, de seguro, vienen analizando la situación, analizando, lo que será la primera batalla política que tendrá como escenario el Congreso de la República, cuando Bellido, encabezando el Consejo de Ministros, acuda al hemiciclo a pedir la cuestión de confianza. Una sesión que solamente se va a escuchar insultos, calificativos, cuestionamientos respecto al primer ministro, y no se va a discutir las políticas de Estado, o sea, no va a servir para nada, se van a centrar, yo creo, en la situación del primer ministro, y eso va a ocasionar todo un retraso, una baja en la popularidad del presidente, una baja de popularidad del Congreso de la República, porque esto, el pueblo obviamente a veces no está de acuerdo, que estén en estos dimes y direitos e insultos, y no estén viendo soluciones para el país. Tenemos que evaluar cada día cómo van las cosas, porque si yo te digo que le voy a dar la confianza, me van a matar, y si te digo que no le voy a dar la confianza, va a decir, esta es una sonsa que va a pisar el palito. Entonces, cada día con su afán y cada día con su análisis, aquí las cosas se están moviendo a toda velocidad y las 24 horas del día. Susel Paredes es uno de los tres parlamentarios con los que cuenta el partido morado en este nuevo parlamento. Para ella, el ajedrez político es tal que cada movimiento debe ser sumamente sopesado, pues el remedio, dice, puede resultar peor que la enfermedad. ¿Negar la confianza al gabinete Bellido no es hacerle el juego a Vladimir Cerrón? Si a mí un sector radical me dice ¡Censúralos! Claro, entonces yo los voy a censurar dos veces para que ellos legislen solos y hagan su asamblea constituyente y nos arruinemos, hay que tener un poco de responsabilidad política, mirada estratégica y visión del jugador de ajedrez. El reemplazante del primer ministro actual hace lo mismo y presenta su programa de gobierno con las principales medidas que regrese su gestión y el Congreso al Congreso no le convence ese programa y esas medidas, le rechazará también la cuestión de confianza y ese gabinete del segundo presidente del Consejo de Ministros también cesaría y la Constitución dice que cuando cesan dos gabinetes por decisión parlamentaria sea por censuras o rechazo de cuestión de confianza el presidente de la República está habilitado a disolver el Congreso. Y aquello de cerrar el Congreso dicen sería y el verdadero objetivo de Vladimir Serrón quien adrede habría colocado un hombre tan controversial como Bellido con investigaciones por apología del terrorismo incluido en los audios de los dinámicos del centro buscando provocar que el Parlamento no le dé el voto de confianza y de esa forma culminar el primer paso para iniciar lo que siempre Perú Libre ha postulado la Asamblea Constituyente. Ellos dirán disuelvo el Congreso y meto la Asamblea Constituyente. No hago funcionar y instalo la Asamblea Constituyente pero no se va a poder instalar sola. Se tiene que expedir normas para dicho efecto. Eso no se puede hacer por dispositivos que solamente los pueda dictar el presidente de la República a través del Ejecutivo. Eso no se puede hacer porque obviamente eso corresponde estrictamente a un Congreso y lo primero que tendrían que hacer es instalar ese Congreso y luego aprobar las normas si es que se permite la instalación y haya los votos suficientes para la Asamblea Constituyente y luego instalar la Asamblea Constituyente. Si bien se dice que algunas bancadas serían partidarias de la vacancia presidencial al parecer en un primer momento le darían la confianza al gabinete para luego como parte de la estrategia política solicitar la vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral aunque el excandidato presidencial Johnny Lescano tiene la esperanza que no haya necesidad de llegar a esa situación extrema. A mí no me cabe ninguna duda de que algunos pueden hacerlo porque hay sectores recasitrantes de la extrema derecha que están en ese plan de seguir molestando de seguir perturbando y eso ha causado todo esto de la suba del dólar de la suba del costo de los alimentos y hay una situación que está afectando económicamente al Perú. Opinión de la bancada morada todavía está en elaboración pero yo te puedo decir mi punto de vista personal yo creo que hay que trabajar con mucho cuidado y no dejarnos presionar también porque la gente te presiona te dicen no eres una tibia bueno yo tibia no soy pero tampoco soy una gil que me voy a dejar presionar para que termine legislando como te digo no sé si en palacio o en una camioneta porque ya no se sabe dónde despacha el presidente para que hagan la base jurídica para su constituyente que sabe Dios que puede traer. Tenemos toda la predisponibilidad como bancada de poder conversar con las demás bancadas y entendiendo de que Guido Bellido es una persona que conserta una persona que busca el consenso entre las demás bancadas. Sin embargo mientras las fichas políticas se irán moviendo en torno a dos temas claves como lo son vacancia presidencial y voto de confianza lo cierto es que todo lo sucedido hasta ahora tras la juramentación de Pedro Castillo el 28 de julio revela y en algunos casos confirmaría el poder y la injerencia peligrosa que tendrían decisiones políticas que solo le competen al presidente de la república el sentenciado por corrupción y líder fundador de Perú Libre un hombre que por cierto acaba de ser incluido por la fiscalía en la investigación por el caso de la presunta organización criminal los dinámicos del centro. El doctor Blaymi Cerrón tiene una tarea muy específica muy particular pero que tiene que estar ligado también a lo que viene a ser la gobernabilidad porque finalmente los lineamientos lo que se recoge en el ideario nace justamente en las necesidades del pueblo pero ahora el gobierno es Pedro Castillo A mí me preocupa mucho que entre gente que no tiene preparación ni experiencia en el sector público y ponga a gente para pagar favores políticos La preocupación según Susel Paredes es que la mano entre comillas de Vladimir Cerrón vaya más allá que haber impuesto al parecer algunos nombres en el gabinete vellido con un aparato estatal gigantesco Cerrón dice Paredes podría designar colocar o imponer a personas que no solo no tengan o reúnan las capacidades profesionales necesarias sino que su única carta de presentación sea la de ser militante de Perú Libre Hay que controlarlo hay que cercarlo por eso es muy importante buscar los mandos medios porque cuando él ya no pueda con los ministros porque es muy visible va a ir abajo para cerrarle el paso a Cerró necesitamos vigilar los mandos medios porque por ahí va a entrar él él va a meter directores va a meter subgerentes él va a querer hacer eso Yo creo que tienen que imponerse el presidente tienen que imponerse yo creo que a pesar de que haya fricciones ahí y se hagan públicas imponerse el presidente yo creo que el pueblo lo va a respaldar a Pedro Castillo y además unirse con otras fuerzas políticas democráticas no convocarlas a otras fuerzas políticas democráticas Días movidos son los que se vienen próximamente en una coyuntura política que está claro no tendrá respiro alguno que estátacendo